Resumen de la historia de la iglesia contemporánea, que es parte de la iglesia moderna. Dijimos tres grandes etapas en el estudio de la historia de la iglesia eran la iglesia antigua, la iglesia y la iglesia moderna, que a su vez subdividimos en cinco periodos, la reforma, el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Estamos estudiando el cuarto de los periodos de la iglesia moderna, que hemos denominado la iglesia contemporánea también, y es el del siglo XX. Y en el estudio pasado vimos algunas de las reacciones evangélicas conservadoras al neoliberalismo, específicamente el movimiento llamado el fundamentalismo. Y ahora vamos a ver la segunda avanzada del movimiento misionero en este último siglo. Vamos pues a conocer en el capítulo 11 del resumen de la historia de la iglesia contemporánea, el avance misionero hacia el siglo XX. Como vimos anteriormente, a principios del siglo XIX hubo un despertar mundial por la evangelización de los perdidos. Esto incrementó a niveles nunca antes vistos a medida que el siglo XIX se acababa y llegaba el inicio del siglo XX. Naciones de Europa y los Estados Unidos se convencieron de que tenían que civilizar a los paganos del mundo, y los cristianos fueron parte de esa mentalidad. En resumen, el progreso misionero en distintas regiones de este periodo es presentado a continuación. Así que vayamos a conocer uno de los grandes pioneros de lo que se conoce ahora como los movimientos de fe. ¿Se acuerdan que hablamos en aquel capítulo del movimiento misionero mundial de las sociedades o agencias misioneras? Bueno, estos eran grupos de la misma denominación que se unían. Las iglesias enviaban contribuciones a un fondo misionero y de ese fondo se enviaban recursos a diferentes misioneros de esa denominación. Las cosas cambiaron con el paso del tiempo. Las agencias misioneras pertenecientes a una denominación establecieron una organización muy eficiente, pero al mismo tiempo rígida, en donde los misioneros iban con el apoyo financiero del fondo misionero de la denominación, pero tenían que cumplir todos los lineamientos y estándares que les exigían las autoridades de la agencia misionera. Que muchas veces estos oficiales no tenían experiencia clara del campo misionero o si lo tenían, no habían sido necesariamente misioneros exitosos en el campo misionero. Así que eso generó cierta insatisfacción en los jóvenes misioneros nuevos porque sentían limitados en sus aproximaciones misioneras, limitados por la denominación de su país enviador y por misioneros que no habían sido exitosos cuando estuvieron en el campo. Así que en lugar ellos de afiliarse a la sociedad o a la agencia misionera de su denominación, empezaron a desarrollar un nuevo modelo misionero que no había existido antes y se llamaba las misiones de fe. Hombres como Hudson Taylor, él fue prácticamente el padre de las misiones de fe. ¿Y qué eran las misiones de fe? La misión de fe era que un misionero en lugar de apelar a la agencia misionera de su denominación para recibir apoyo financiero, él iba y hablaba directamente con sus amistades personales. Él no dependía ni de una iglesia ni de un grupo de iglesias, mucho menos de una denominación para que fuera sostenido y también para rendirle cuentas a esta agencia, sino que él reclutaba un grupo de donadores amigos suyos de diferentes denominaciones o hasta que no pertenecieran a una denominación, que quisieran ayudarle y él se iba a ir por fe sin las garantías de recibir el soporte de una agencia para poder hacer el ministerio sin limitaciones. La agencia le decía no puedes irte al campo hasta que consigas tanta cantidad de dinero y una vez que llegues al campo tienes que hacer las cosas de esta manera y de esta otra. Así que Hudson Taylor, cansado de esa manera rígida de hacer misiones, se va a la China y cuando llega a China en 1853, él es recibido por los misioneros de carrera que vivían normalmente en las ciudades costeras de China. Entonces él dice pero la mayoría de la gente que está en el interior de China nunca ha oído el evangelio y esta gente que vive en la costa ya tiene generaciones oyendo el evangelio y no tiene mayor interés cuando hay millones de personas en el interior de China que nunca han oído. Pero es que son un pueblo muy duro los chinos, le dijeron. No nos aceptan como somos. Claro los misioneros ingleses que estaban en China antes que Taylor pues solían vestirse como ingleses y usar su sombrero como inglés y mantener sus costumbres inglesas. Hudson Taylor dijo yo voy a internarme a ver qué sucede. Si lo haces no vas a tener nuestro apoyo. Dijo no importa yo voy a depender por fe del Señor. Se quitó la ropa inglesa, se compró ropa de chino, se rasuró la cabeza y se dejó la trencita como todos los demás chinos y se fue adentro al interior de China. Y todos lo criticaron por romper las tradiciones misioneras. Pues así invirtió Hudson Taylor 51 años de su vida en el interior de China. Y como no había agencia que lo ayudara, él fundó la agencia que se terminó llamando precisamente la misión al interior de la China. Varias veces él regresó a Inglaterra para dar testimonio a sus amigos y en las iglesias de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Lo que sus amigos misioneros de carrera no lograron en toda una vida misionera, Hudson Taylor vio con mucho sufrimiento y sacrificio a costa de la muerte de algunos de sus hijos por enfermedades y de su propia esposa. Él logró fundar en su tiempo 125 escuelas y más de 18 mil chinos se convirtieron a Cristo y además fue capaz de visitar Inglaterra, motivar a cientos de jóvenes a que fueran como él por fe a evangelizar otras regiones del interior de China y él siguió el modelo del Señor Jesús, Jesús juntaba a dos misioneros jóvenes, los hacía que se vistieran como chinos y aunque no supieran nada de chino ni de dialecto, ahora le los mandaba a una región diferente y aprendan el dialecto y evangelicen y que Dios los ayude y por fe como lo hice yo. Y fue así que se ganaron tantos, tantos chinos para Cristo durante el lapso de su vida. Cuando él murió ya se habían establecido 300 bases misioneras en 18 provincias chinas, mostrando él siempre un gran respeto por la cultura china, pero al mismo tiempo un gran celo evangelístico. Más de 800 jóvenes respondieron a la invitación misionera de Hudson Taylor de Inglaterra a ir a ayudarlo a evangelizar la gran China para que vean lo que pudo hacer un hombre por la fe. Y uno de los hombres, cuentan las crónicas, cuando Hudson Taylor estaba en China y regresó en uno de sus viajes a Inglaterra para visitar iglesias y reclutar jóvenes que fueran con él, él conoció el ministerio de un hombre que lo inspiró y que aprendió algo y lo copió. Y ese hombre fue Jorge Müller. Cuando él fue y vio lo que Dios estaba haciendo a través de Jorge Müller con los huérfanos de Inglaterra y vio los edificios, dijo Dios puede hacerlo en cualquier lugar del mundo. Así que Hudson Taylor regresó a China y aplicó el mismo principio y Dios lo sustentó. Hay registros de que Jorge Müller, cuando estaba en su tiempo de oración orando, dependiendo de Dios en oración, a veces Dios le hacía llegar ofrendas y él le mandó ofrendas a Hudson Taylor sin que se las pidiera. Cosas por las que Hudson Taylor estaba orando también. Miren qué tremendas historias, ¿no? Bueno, eso es solo un ejemplo de tantos otros muchos misioneros de la temporada. En India Alejandro Dove y Kanakara T. Paul. En África Guillermo Percival Johnson, Santiago Huntington, Alejandro Mackay y la hermana María Mitchell Slessor decían que las mujeres no podían y ella va cuando le decían que ella no iba a poder ser misionera. No daba. Mary Slessor no pudo aprobar los exámenes de admisión en las agencias misioneras. Era demasiado burrita, según ellos. No tenía capacidades misioneras. No podía aprender otros idiomas, según ellos. No tenía sponsors que le dieran ofrendas. Era un fracaso como misionera, pero ella había creído que Dios la podía usar y ella lo creyó y lo creyó y se fue de raíz, como decimos nosotros. Se fue de raíz, hermanos. En tren. Atravesó Europa sin el apoyo de nadie, más que por fe en Dios. Dios hasta que llegó a India. Es más, ni les voy a contar lo que hizo Dios a través de esta mujer de Dios. Descúbranlo ustedes mismos para que se sorprendan lo que Dios puede usar con alguien que a veces nosotros lo tachamos como, no, tú no sirves para eso. Una persona muy linda lo que hizo, especialmente por las niñas. Ahí nomás les voy a dar una pista. Pero bueno, qué decir de Japón. Allí siempre ha sido un campo de misionero muy difícil. Los protestantes llegaron poco después de la firma del primer tratado entre Japón y los Estados Unidos en 1854. Mayormente, misioneros de Norteamérica, de los Estados Unidos, durante los primeros años el trabajo fue duro. Y para 1872, sólo como 12 japoneses, imagínense, casi 20 años de trabajo, muchos misioneros y a duras penas una docena de japoneses conocieron a Cristo. Se sabe desde siempre, Japón es uno de los territorios más resistentes al Evangelio. Son muy, muy orgullosos de sus herencias nacionales y religiosas, su veneración por los ancestros y todo eso. Algunos de los primeros misioneros que fueron a Japón fueron Juan Liggins, Channing Moore Williams y Santiago Curtis Helpern, Samuel R. Brown y Guido Berbeck. También en otro país asiático, Corea, un fenómeno a partir de 1884, bajo la protección de ciertos tratados comerciales, llegaron los primeros misioneros protestantes de los Estados Unidos, principalmente metodistas y presbiterianos. Gran éxito tuvieron. Y parte de su estrategia consistió en fundar iglesias que desde sus mismos inicios fueran iglesias autosostenidas por dirigentes nacionales capaces de convertirse a sí mismas en multiplicadoras misioneras. Por esa razón, la obra evangélica en Corea creció rápidamente. Y hoy por hoy, Corea es uno de los países más evangélicos de Asia. Especialmente Corea del Sur, porque hubo una guerra en la primera mitad del siglo XX que dividió Corea en dos y la parte norte quedó bajo el comunismo que persigue a los cristianos y ahora en realidad ni siquiera es el comunismo, es una mezcla de comunismo con una religión política que existe allí, que ustedes han quizás escuchado en las noticias, de una familia norcoreana que se ha endiosado y que persigue el cristianismo bajo trabajos forzados al que se ha descubierto y hasta la pena de muerte si se empeñan. Y en el sur, todo lo contrario, el progreso ha sido en todo sentido, incluyendo en el evangélico, una de las naciones más evangelizadas y más evangélicas del mundo y más misionera, Corea. En Filipinas, la obra misionera protestante no comenzó sino hasta finales de siglo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, las congregaciones protestantes todavía eran relativamente pequeñas y en muchos sentidos el trabajo apenas comenzaba. ¿Por qué? Porque Filipinas es un país altamente católico. Francisco Javier, de quien les mencioné aquí, el misionero jesuita, llegó a las Filipinas y les comió el mandado. Así que desde entonces, pero en las últimas décadas ha habido movimientos masivos de conversión, especialmente en Manila y en las ciudades urbanas, o sea, en las urbes más grandes de Filipinas ha habido un mover hacia el evangelicalismo. En Indonesia, por su parte, a fines de 1800, los primeros misioneros introdujeron importantes mejoras en la medicina, en la educación y han producido literatura en el idioma del país, que pronto ha logrado un buen número de conversiones en las ciudades grandes como Jakarta, la capital de Indonesia, que es el país musulmán más poblado de Asia, se han levantado iglesias multitudinarias. En una ocasión fue una cumbre, yo estuve en una cumbre mundial de crecimiento y había hombres que están siendo usados por Dios para ganar multitudes para Cristo. Y yo me metí ahí de colado a esa cumbre, nomás porque me enteré y quise ir y yo fui y ahí me tocó sentarme en una mesa redonda con el pastor de la iglesia más grande de Indonesia, una iglesia que tenía casi cien mil personas. Se pueden imaginar, ahí estamos en la misma mesa platicando y yo hundo a nadie según eso y aquí yo platicando como si nada con ese pastor y con otros pastores de África y de otros lados del mundo. Muy bonita experiencia que tuve. Muy sencillo el pastor, por cierto. Muy sencillo. Pero bueno, dejemos de presumir. Ok. ¿Qué pasó en América Latina con el avance misionero? Si ustedes quizás no saben, regresemos un poco en el tiempo. América Latina resistió la influencia protestante. Acuérdense que ¿qué credo abrazó América Latina? Forcivoluntaria. ¿Se acuerdan, verdad? La espadita. ¿Cómo ves mi Cuauhtémoc? ¿Verdad? Pues así por la buena, sí dijimos. O la espada o la cruz. No, pues la espada, no, mejor la cruz. ¿Verdad? Y se convertían. Pero después de que los países latinoamericanos fueron ganando sus independencias, cada uno a su debido tiempo, aún así la iglesia católica conservó su poder, ¿eh? Por varias décadas. O sea, México se independiza de España en 1810. Bueno, en la guerra de independencia termina en 1827 con la firma aquella de Iturbide y Guadalupe Victoria. Y ustedes que saben de la historia de México, pues se la saben de todas, todas. Yo nomás estoy recordando. O sea, después de 1827 pasan varias décadas y la iglesia católica sigue con poder. Ahora la iglesia católica mexicana, pues. Pero todavía la iglesia católica. Hasta los tiempos de la reforma del presidente Juárez es donde convierte a México en un estado laico, le quita el poder a la iglesia, casi le cuesta la vida a Benito Juárez, por cierto. Que, paradójicamente, fue criado por un sacerdote como si fuera un tío adoptivo. Allí en el mismo, en una parroquia de Oaxaca. En una ocasión me tocó visitar Gelatao, donde Benito Juárez creció. Y de verdad, hermanos. Nada más para llegar a Gelatao, en camioneta, híjole. Y pensar que todo eso lo caminó descalzo Benito Juárez. No, hombre. Si hubiera sido santo, le hubieran puesto veladora. Pero no era, era mazón. Era mazón Benito Juárez. Pero volviendo entonces al tema. La llegada de los primeros protestantes a América Latina fue gracias a estos gobiernos liberales. Porque mientras no hubo eso, la iglesia católica mantuvo sus fronteras cerradas a toda infiltración que se detectaba. Claro, durante el tiempo de la colonia, mataban a los protestantes que entraron. Pero después de las independencias, ya no los podían matar tan fácilmente. Pero se encargaban de hacerles las vidas imposibles. Aún así, el evangelio empezó a penetrar. Vamos a ver algunos ejemplos de los esfuerzos misioneros en América Latina en esa temporada. Que se pueden resumir en cuatro tipos de penetraciones misioneras en América Latina. Número uno, los colportores. Las denominaciones históricas llegando bajo el consentimiento de los políticos liberales, las colonias inmigrantes y las misiones de fe. Empezamos con los colportores. ¿Y esos quiénes eran, Luis? Los colportores eran distribuidores de literatura cristiana, especialmente biblias, que usando el método lancasteriano, o sea, estos hombres llegaban a los gobiernos de las naciones latinas y le decían, tú tienes un grave problema de analfabetismo en el país. ¿Sí o no? No, pues sí. Yo te lo resuelvo. ¿Qué quieres decir? Yo educo a tu gente, yo le enseño a tu gente a leer y escribir. Nada más dame permiso de usar mis propios libros. Con que me los hagas leer y escribir, me doy por ganar. Si no te tengo que pagar nada, nada. Yo lo hago solito. Y adivinen qué libro usaban para enseñarles a leer y escribir. Así que iban de puerta en puerta. Hola, ¿cómo está? Yo estoy enseñándole a la gente a leer y escribir. Ustedes tienen... Oh, sí, es lo que yo... Ok, muy bien. Vamos a usarla. Nomás tiene que comprarme una Biblia y con esa Biblia yo le enseño a leer y escribir. ¿Cuánto vale? Pues la compro. Así que estos hombres colportores iban a Estados Unidos o a Inglaterra, Europa, compraban las Biblias de las sociedades bíblicas, las traían en español y andaban de puerta en puerta, de ciudad en ciudad y de país en país alfabetizando, evangelizando a los latinoamericanos. ¿Qué les parece? Así entran los primeros misioneros a América Latina. El primero de ellos que podemos mencionar es Diego Thompson. Diego Thompson realizó extensos viajes por la mayoría de países de América Latina distribuyendo Biblias en español y enseñando a la gente a leer y escribir con eso. Lo mismo hizo Francisco Pensotti. Francisco Pensotti era un italiano católico emigrado en Uruguay y cuando estaba en Uruguay siendo joven ahí que me lo evangelizan. Y él descubre una pasión por hacer lo mismo así que se convierte en colportor. Entonces allí en 1875 se convierte Pensotti lo disipulan y empieza a la labor del colportaje y empieza de ciudad en ciudad y luego de país en país y en algunos países lo persiguieron en Perú lo metieron a la cárcel por andar haciendo eso pero no desistía y estos hombres hasta Simón Bolívar les abrió puertas nada más para que vean o sea hombres de Dios hombres de fe. Bueno esa fue la primera avanzada misionera en América Latina de esta generación. Luego tenemos la llegada de los primeros misioneros denominacionales políticos como ya dije Benito Juárez y otros como Justo Rufino Varios en Guatemala cansados de estar batallando con la iglesia católica por ejemplo cuando Benito Juárez es perseguido en las guerras de reforma en una ocasión pide asilo político en los Estados Unidos y estando en Estados Unidos él ve la diferencia entre la cultura norteamericana y la mexicana dice pero como los americanos hacen para alfabetizar a toda su gente y entonces él se da cuenta de algo pues no lo hacen lo que pasa es que este país es protestante y los países protestantes usan la Biblia como como libro de religión y para poder usar la Biblia tienen que aprender a leer y escribir así que todas las familias se preocupan desde pequeños que sus hijos aprendan a leer y escribir con tal de que practiquen su religión se le ocurre una idea al presidente Juárez cuando vuelve a regresar a México después de su de su de estar refugiado políticamente en Nueva Orleans él dice cuando llegue a la silla presidencial de regreso yo voy a invitar a los primeros misioneros americanos que vengan y que me enseñen el protestantismo a los mexicanos se convirtió Juárez al protestantismo no a él no le interesaba el protestantismo lo que le interesaba es que México se alfabetizara si dijo si para eso se tiene que convertir en protestantes no me importa así que el presidente Juárez dice en las crónicas empezó a con él fue el primero en invitar a los primeros misioneros protestantes a la ciudad de México y les concedió un terreno ahí como a tres cuadras del zócalo de la ciudad de México los que han estado ahí yo he estado ahí y ahí construyeron su primer templo ahí está todavía si algún día van y allí construyeron el primer templo protestante de México bajo el patrocinio del presidente Juárez y dicen las crónicas que los domingos Juárez iba con su esposa y sus hijos al servicio dominical y por qué lo hacía si no creía en eso para darle un ejemplo a los mexicanos yo quiero que aprendan a leer y escribir y que vayan a las iglesias donde se enseña eso con la Biblia más por un espíritu humanista porque era mazón que por un espíritu religioso porque no era cristiano pero él se congregaba los domingos ahí claro los católicos no quedaron contentos construyeron unos murototes alrededor de la iglesia hasta donde pudieron así casi tipo muralla para que nadie los viera pero pero ahí está todavía la iglesia ustedes van en la calle Madero si no me equivoco ahí está y cuando yo la vi yo la he visto varias veces porque por un tiempo yo fui a la Ciudad de México cada mes por varios años cuando trabajé en una empresa y hacía auditorías pues cada mes iba y ahí en el Sócrates la Ciudad de México estaba una librería cristiana nuevamente se aprovechaba cada vez que iba y ahí a veces pasaba por la iglesia donde el presidente Juárez fue y trajo los primeros misioneros y qué decir ahí en Guatemala también a espaldas del Palacio Nacional el presidente liberal Justo Rufino Barrios invitó a los primeros presbiterianos y todavía se erige ahí la primera iglesia presbiteriana de Guatemala por invitación de un presidente liberal sólo dos ejemplos ellos además de fundar iglesias abrieron escuelas hospitales y se empezó a contrarrestar la presión de el catolicismo luego qué decir de las colonias inmigrantes protestantes yo ya había hablado de eso en el capítulo 7 cuando hablé de la reforma en América dentro de la serie de videos de la de la reforma yo les dije como varias comunidades protestantes se migraron y finalmente las misiones de fe ¿se acuerdan que les dije de las misiones de fe con Hudson Taylor ¿verdad? pues lo mismo las aplicaron para América Latina y una de las de las más notables misiones de fe que se hicieron en América Latina fue la misión de fe que se llamó la misión centroamericana la misión centroamericana era una misión de fe fundada por Ciro Scofield el de la biblia de Scofield ¿se acuerdan? ellos empezaron a mandar misioneros a centroamérica y la primera denominación la primera el primer grupo de misioneros americanos que llegó a centroamérica no fueron de las denominaciones fueron de la misión centroamericana a mí me tocó estar en Guatemala cuando se celebraron los 100 años de la llegada del evangelio a Guatemala y a centroamérica un evento memorable y uno de sus misioneros fue enviado a Honduras y de Honduras fue trasladado a Guadalajara y en esa iglesia que fundó él su servidor conoció el evangelio y ahí yo completo mi ciclo desde el libro de los hechos cuando Cristo manda a los apóstoles hasta conmigo donde llegue el evangelio y el Señor me ha llevado a mí a varios países y ahora estoy aquí y he tenido el gusto de predicarles el evangelio a ustedes y bautizar a algunos así que ahí sigue ahí sigue la estafeta moviéndose de lugar a lugar que bonita historia algunos notables cristianos que siguieron ese modelo fueron Anthony Norris Groves en Irak Persia e Irán ya dijimos Hudson Taylor puso el ejemplo en China el ejemplo que les había dado Jorge Müller y también una que se llamó Luisa Daniel la agencia de la misión centroamericana hoy por hoy después cambió de nombre se llamaba Camino Global y en los últimos años se fusionó con una agencia misionera que se llama Avant y Avant ahora es la heredera de la que fue la misión centroamericana y desde Dallas Texas se enviaron ahí muchos misioneros para evangelizar México y Centroamérica y ahora también otros países ahí está la foto de Schofield muy bien finalmente hemos de mencionar el nacimiento del ecumenismo moderno que es el ecumenismo reunir a todas las religiones especialmente cristianas bajo una misma sombrilla ¿no? ¿a quién creen que se le ocurrió esa idea? a Guillermo Carey Guillermo Carey cuando estaba de misionero en India decía qué maravilloso sería que un día nos juntemos los misioneros que estamos por todo el mundo y intercambiemos experiencias de lo que hemos aprendido en el campo no importa si es presbiteriano si es bautista si es congregacional yo quisiera aprender de mis hermanos y enseñarles lo que yo he aprendido así que él tuvo este sueño pero se adelantó en su tiempo porque no fue sino hasta 100 años después de que él salió al campo misionero que en 1910 en la ciudad en la ciudad de Edimburgo Escocia se celebró la primera cumbre misionera global y ese evento se considera el banderazo de arranque al movimiento ecuménico mundial fruto de esa reunión surge el consejo internacional misionero el movimiento de fe y orden finalmente eso se fusiona y se crea una organización que se llama el consejo mundial de iglesias que es el organismo ecuménico más grande e importante de toda la historia de la iglesia cristiana en sus 20 siglos hasta el día de hoy este movimiento sigue en vigencia sigue desarrollándose en diferentes suborganizaciones normalmente los evangélicos no se han involucrado en el movimiento ecuménico porque el movimiento ecuménico ha permitido e invitado que se junten liberales y evangélicos y hasta le ha dado chance de asistir como observadores a ortodoxos y católicos romanos que los católicos no quisieron ser parte del movimiento ecuménico al principio porque decían todos ustedes están mal vénganse para acá con nosotros decían los católicos pero finalmente ya dijeron bueno así vamos a ir pero de observadores así que pero los evangélicos dicen cómo vamos a tener reuniones de comunión con personas que no comparten nuestra visión del evangelio el lema del movimiento ecuménico normalmente ha sido Jesús es el Señor pero eso es tan ambiguo y general que cada quien lo interpreta a su modo así que para muchos evangélicos conservadores no es suficiente así que hay un espíritu anti ecuménico en la mayoría de evangélicos ok a esto se debe muy bien bueno con esto hemos considerado algunas de las respuestas que el universo evangélico le dio al posliberalismo teológico pero nos queda todavía un capítulo un eslabón de la cadena de la historia del catolicismo romano por conocer qué pasó con el catolicismo desde la última vez que nos quedamos allá en el concilio de Trento hasta nuestros días especialmente con la infiltración del modernismo cómo afectó eso el catolicismo bueno eso va a ser respondido en nuestro próximo capítulo cuando vamos a hablar de el catolicismo durante el último siglo donde vamos a hablar desde ese punto donde mencioné hasta el día de hoy nos vemos en la próxima de esta serie que nos vemos Gracias.